El conversatorio de liderazgo que se desarrollará este 24 de agosto tiene como objetivo motivar la eficiencia del desarrollo del potencial humano y el crecimiento personal y profesional. Conversatorio que estará siendo dirigido por Julián David Rodríguez Astoque, estudiante de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, quien ha sido invitado a eventos internacionales y reconocido con galardones como The Napolitan Victory Awards en Washington. Acaba de recibir el Premio Nacional de Voluntariado Juvenil 2017 en la categoría de Jóvenes por el Desarrollo Sostenible. Bueno, dentro del plan que estamos trabajando en las capacitaciones y talleres del liderazgo, la Secretaría de Juventud, conjuntamente con la Plataforma Municipal de Jóvenes, invitamos a una gran experiencia a vivir con Julián Rodríguez, que está ahorita liderando procesos importantes a nivel de Colombia, ha liderado procesos de paz, ha sido el único joven que ha dado un discurso a nivel de Colombia frente a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, y pues está trabajando también, ha sido ganador de premios de Empoderando Juventudes de Colombia Joven y varios galardones como el premio también del Voluntariado de Paz, que le entregó el presidente Juan Manuel Santos. Él va a estar en Ipiales el día 24 de agosto con una conferencia denominada Liderazgo Juvenil y Empoderamiento de la Sociedad como tal. Esta invitación es para todos los jóvenes que pues deseen asistir, a todos los estudiantes, a todos los procesos juveniles, y juntamente pues con la Plataforma vamos a desarrollar un taller de organizaciones juveniles con este chico. Entonces pues la invitación es para que puedan asistir todos, es la entrada completamente gratuita, gratuita, perdón, prueba e inscripción en la Secretaría de Juventud. Estaremos con esta conferencia y con otras pues alternativas de desarrollo para los jóvenes como tal. Los participantes al evento contarán con la debida certificación para la asistencia, deben realizar breve inscripción. La actividad se desarrollará en el Auditorio de Cámara de Comercio. Gracias. Gracias.